Los aplausos para recibir a Lupita Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, padre, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Alberto Barros Y su tributo a la cumbia colofiana Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ya llegó el próstico nada más Trae una manada de pura crevada Que a él lo acompaña a mí que lo rodea Cuando anda bien pedo en la borrachera Ya saben a lo que viene Se me agüita que quiere lo que quiera en Caribe Y vino también hay cerveza Porque hay una que otra que la hace de fresa Contacto en cuarto, cuarto, contacto Y aquí vamos a formar Contacto en cuarto Ya que necesitamos Y aquí vamos a formar Contacto en cuarto Ya que necesitamos Cuarto contacto Y esto es un perreo para que se paran de la sillita En un grito que se escuche en todo el mundo Toda la nena suéltense Empezó el perreo como Ese es que llegó el cuarto Cuarto contacto Y en esta discoteca formamos un contacto en cuarto Todos los machos suéltense Cojan la nena suéltese Que llegó el cuarto en cuarto contacto Hoy salgo con las bayicetaca repartiendo placa Rompe con el tacataca Y los Dhis son la turraca Mueva la butaca Rompe con el taca Taca Anda con la pacata Y los Dhis son la turraca Taca Mueva la butaca Rompe con el tacataca Siempre Con la pacata Angueo perreo tu el queo tu reo pal Suelen pica pica y enrolamo de nuevo set Tu to' loo quiero tu no violo Quiebra acá que no me diga basta baby no desacelera Tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche chori me salió pico El EP le puse duro y la mate en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Tu traje baño y vamos pa' la playa Me corre sol y arena, dos mami es bien buena Whisky con cojones, la música que suena Sabía parir en piscina por la hija en la vecina Bebiendo to' el corillo y emboteando una esquina Un compote en mi cocina Me gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso ¡No! 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 Gracias por ver el video